Baila 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 Mula mule, mula mule, ando mi lomba, tené, tené, mi lomba, tené, 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 tené. Ando misita come cabra, gemita come cabra, ay, misita come cabra, que es de su pata. O mi tamanta, ay, ya me mantere, ay, bota a matar, a grita si bochiche. Hay que dar la piti, ay, payola, bándale, 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 mucha bándale. Tené en omà no i tot, guándalo mà no tendé. Tené en omà no i tot, tené en omà no i tot, tené, tené, tené en omà no i até. Hay cabra en un día. Mute, 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 mute. Dale payola. 늘2 ¡Sinza! Hay un pachamante, un pachamante, como conoce así Hay un pachamante, un pachamante, un pachamante Pa' fumar el ambiente, hay un pachamante Pa' corta mano al aire, dale cera uo, dale cera uo Hace mucha manda, hace mucha manda Manda, manda Barra lomba, culomba, bajo lomba no canta Barra lomba, culomba, mi lomba si da fuerte Pa' sola, pa' cu' forza, pe molina, si te mula Ay, mula, mula, mule, mula, 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 mula Pa' tene, 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 dale Tene, tene Antomisita come cabra, temita come cabra Caimita come cabra, que puchis de su banda Jumita manda, paisa mi bandere Ay, jota manda, la grita si bolquine Porra, pitimi, mayora, mandale Mandale, mucha mandale Tene, 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 tene Tene, 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 tene Tene, 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 tene A denuncia A denuncia Ay, jota Ando un visita come cabra, evita come cabra